Bienvenidos, gracias por acompañarnos, este es un avance informativo de NotiVoz. Exportaciones de café podrían reducirse entre 150 y 170 millones de dólares este 2014 debido a efectos de la arroya. Estudio Def Unidas revela problemáticas para que pequeños productores puedan usar la escritura de sus propiedades para acceder al crédito. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.